Es muy lindo, es un cambio total que hicieron la municipalidad y bueno damos gracias al gobierno que hizo porque era un desastre de la lluvia y un cambio total porque la iluminación para los autos que suben, bajan y estamos muy contentos. Más iluminado que antes pusieron mejores focos y bueno como se ve a la simple vista hay bastante mejor presencia, o sea una mejor calidad de vida para los vecinos cuando salen, eso también se valora mucho.